No me arrepiento de amarla, porque el amor es la esencia de la vida Rencor tampoco le guardo, Dios la perdona y por siempre la bendiga Aunque tengo aquí en el alma huellas profundas, cicatrices todavía Yo jamás, yo jamás voy a ofenderla, no, porque vengarme del ser que yo más quería Amor querido, siente el colibri nostalgia cuando su flor se marchita Y dejan el río las garzas, cuando la tarde agoniza, se quedan los nidos solos Cuando las aves se migran, pero perder un amor es más grande todavía Amor querido, yo conocí un jardinero que sembró una flor un día Y con su amor la regaba, fue el poema de su vida Sus pétalos, sus fragancias eran lo que más quería Que iba a pensar que al final la iba a herir y con sus espinas El corazón cultivaba una flor, la regué con mi amor Vi su encanto, pero no vi sus espinas Cultivaba una flor, la regué con mi amor Pero no, la amaba tanto que nunca vi sus espinas Y ella me hirió No me arrepiento de amarte Porque el amor en la escuela de la vida Es lo más grande y sagrado Y el que no ama tiene la cuenta perdida Le hiciste daño a mi alma Pero hay un Dios que es el que juzga y castiga Pero yo, yo no voy a condenarte, no No voy a odiar al ser que yo más quería Amor querido Se queda el río sollozando cuando llega la sequía Y brilla triste la luna cuando en ella no se inspiran Los seres enamorados y es más grande todavía Que como agua entre los dedos se vaya tu amor, tu vida Amor querido Yo conocí un jardinero que echó al sur con una semilla y brotó un vergel hermoso y la rosa más bonita la hizo suya le dio amor Por demás la consentía que iba a pensar que al final le iba a herir y con sus espinas El corazón cultivaba una flor la regué con mi amor pero no, la amaba tanto que nunca vi sus espinas Y ella me hirió Y ella me hirió Y ella me hirió Y ella me hirió Y ella me hirió